Estamos realizando esta volantía de acá para que los docentes que no están acatando la medida de fuerza conozcan por qué se hace esta medida de fuerza y que también puedan opinar para ver por qué vienen a trabajar cuando el gremio decidió esta medida. Recuérdenos los principales puntos del reclamo, qué están informando a los docentes. Sí, fundamentalmente acá se está pidiendo por los presupuestos universitarios, es decir, si bien ya el presupuesto aprobado era bajo, acaban de sacar 3.000 millones, o sea que la desfinanciación de las universidades, por eso estamos en contra de esto, está claro hacia dónde apuntan con todo lo que es público y fundamentalmente con las universidades públicas porque el desfinanciamiento lleva a que la universidad no pueda trabajar realmente como debe trabajar y dando una educación de calidad. como siempre ha sido la universidad argentina y justamente en este año que se cumplen 100 años de la reforma están retrocediendo terriblemente con todas las medidas que están tomando. Eso en cuanto a lo más general. Y después también por las paritarias, porque en febrero vencieron las paritarias del año anterior y aún no terminaron de pagarlas anterior y faltan algunos recursos como por ejemplo los acuerdos para los cursos de formación docente que tiene que llegar ese dinero y además la cláusula gatillo que no se ponen de acuerdo y no han hecho ninguna propuesta para el 2018. O sea que estamos en una etapa donde no se sabe cuál va a ser el aumento que se tenga este año y ya desde que este gobierno asumió venimos perdiendo realmente poder adquisitivo.